Sabes que decir pa' convencerme Sé que me buscas solo para entretenerte Hago que me creo tus mentiras Y me callo como siempre Pa' cumplir tus fantasías Sé que no te tragas este cuento Pero no te resistes al veneno de mis besos Pongamos las reglas para que este juego siga sucediendo Y así nadie pierde su tiempo Queda prohibido llamarnos después de unos tragos Queda prohibido buscarnos y nos extrañamos Queda prohibido decir Lo que tú sientes por mí Aunque lo sepa Dios es suficiente Queda prohibido quedarnos hasta que amanezca Que entre tu boca y la mía existan promesas Esto que hay entre los dos Es todo menos amor Está prohibido que lo sepa la gente Está prohibido que intentes quererme Queda prohibido llamarnos después de unos tragos Queda prohibido buscarnos Queda prohibido buscarnos y nos extrañamos Queda prohibido que lo que hay entre los dos Es todo menos amor Está prohibido que lo sepa la gente Está prohibido que Intentes quererme Intentes quererme Intentes quererme Gracias.